de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali. Quien supervisa cada uno de estos ganadores. Así que muchachos, vamos por supuesto con los ganadores el día de hoy. Por acá. Sí cumple. Y el ganador es Marco Sergio Vera. Felicitaciones a don Marco. Vamos con el siguiente ganador. Sí cumple. Sí cumple. La ganadora es Yolanda Lenis Marín. Siguiente ganador o ganadora. Sí cumple. Gustavo Adolfo Cardoso Enciso. Sí cumple. Sí cumple. El ganador es STF Group S.A. Felicitaciones. Seguimos. Siguiente ganador. Sí cumple. Ganadora Blanca Cecilia Preciado. Vamos con el siguiente ganador. Sí cumple. Sí cumple. Y la ganadora es Luz Patricia Ríos Villa. Felicitaciones. Siguiente ganador o ganadora aquí en Calima Centro Comercial. Por acá. Sí cumple. Sí cumple. La ganadora es María Ángelo. Felicitaciones. Siguiente ganador. Sí cumple. Sí cumple. La ganadora es Ana María Valencia. Continuamos con los ganadores aquí en Calima Centro Comercial. Premiando siempre la fidelidad de todos nuestros clientes de almacén en la 14. Sí cumple. Ganador Líneas de los Andes. Felicitaciones a estos ganadores. Nosotros vamos a continuar aquí en Calima Centro Comercial. Premiando la fidelidad de todos nuestros clientes. Remiando la fidelidad de todos nuestros clientes. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina